Y aún jóvenes y adultos residentes en varios sectores de la capital celebraron Año Nuevo. Paloma Félix nos amplía en directo la información y nos dice cómo siguen celebrando. Saludos a Ciesi, con un vaso en la mano, cientos de dominicanos mantienen la tradición de amanecer, celebrando la entrada del 2015 en compañía de familiares y amigos. En un recorrido realizado por los barrios como Villajuana, Cristo Rey, Villas Agrícolas, entre otros, fue notoria la gran cantidad de personas, algunas en estado de embriaguez y otras haciendo uso de la denominada Juca. Estamos aquí desde temprano, estamos desde las 12 de la noche y no ha pasado nada. Todo bajo control y muy bien. Tranquila, pero muy bajita la Navidad de este año, muy pocos recursos. Sancocho, ¿cómo te digo? No parece una Navidad, pero uno la hace una Navidad. 2015, nuevo para todos. No faltó además la realización del tradicional Sancocho. Con aranja, agria, ajo y limón, todo queda bueno. Esta situación incrementó además las ventas de bebidas alcohólicas en los diferentes colmados y colmadones. Hay que tener la suerte de que uno sea el último que le llegue para poder compensar la venta del día. Y luego de amanecer esperando la entrada de este nuevo año 2015, muchos de estos jóvenes expresaron sus esperanzas de que este sea un mejor año. Es toda la información por el momento. Retorno con ustedes. Gracias, Paloma Félix. Buenas tardes.